¿No hay uno con más marchas? ¡Hola a todos! Buenos días a todos y bienvenidos a la flamante primera edición del Foro Madrid en Argentina. Es una gran alegría y orgullo para mí tenerlos aquí. Quiero saludar a todos los dirigentes de la Libertad de Avanza aquí presentes y también a los líderes internacionales que han venido desde lejos para dar hoy, junto a nosotros, la lucha más noble que uno pueda dar, que es la lucha por la libertad. Y quiero dirigir un saludo especial a mi gran amigo Santiago Abascal, que es el autor intelectual e inspirador de este foro. Hoy voy a hablarles de dos fenómenos que, si bien son especialmente relevantes para nuestro país, se pueden observar también en los principales países del mundo occidental. El primero es nuestro cuestionamiento a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Esas estructuras políticas que, independientemente de qué sello partidario utilicen, rechazan el modelo de la libertad, porque su mera subsistencia depende de ello, que no es otra cosa que lo que la Argentina se ha popularizado como la casta. El segundo, y como advertencia al mundo que nos está mirando, es sobre por qué es tan difícil salir del abismo sin fondo que es el socialismo. Muchas veces digo que, en algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya vivimos, pero que el resto de Occidente aún tiene por delante. Lo digo porque, como lamentablemente los países líderes del mundo libre, se vuelve cada vez más populares las ideas que hundieron a la Argentina en la miseria. Y se olvidan o se cuestionan precisamente las ideas y valores que impulsaron el indiscutible desarrollo global de los últimos 250 años. Esto hay que repetirlo hasta el hartazgo porque mucha gente lo menosprecia. Los últimos 250 años fuimos testigos de la hazaña civilizatoria más importante de la historia humana. Y este proceso fue posible principalmente gracias al desarrollo del capitalismo de libre empresa a lo largo y a lo ancho del mundo, que apuntaló a la humanidad en lo económico, en lo social, en lo científico, en lo cultural y en todas las dimensiones de la vida humana. O sea, este periodo de expansión de la vida humana fue posible porque se cultivaron, se respetaron e incluso cuando hizo falta se defendieron con uñas y dientes los tres derechos fundamentales del ser humano, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En particular, en lo económico, primó la noción de que la búsqueda del libre interés individual produce beneficios colectivos. Adam Smith Dixit. Y que, por lo tanto, el empresario que arriesga capital en pos de una ganancia es un benefactor social, no un villano que gana a cuesta de los que demás pierden, como nos quieren hacer creer los resentidos de la izquierda. Durante 250 años, el capitalismo de libre mercado, regido por este simple principio, hizo milagros en el mundo. Generó una explosión de riqueza tan dramática que sacó de la pobreza al 90% de la población, llegando al punto que para el año 2020, solo el 5% de la población global vivía bajo la pobreza extrema. Hoy una persona de clase media tiene mejores niveles de vida que lo que tenía un rey hace 200, 300 años. Por eso no es casualidad que aquellos países que son más libres hayan crecido del doble que los reprimidos, ni que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que el país reprimido, que tengan 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Este último dato a los socialistas les da pavor porque no soportan la idea de que un pobre pueda prosperar a través del mecanismo de mercado y sin la dádiva de un político. A veces no sé si es un problema de fatal arrogancia o es un problema de que se les cuestiona el modelo de negocio. Pero bueno, esa es otra discusión. Durante los primeros 125 años de este proceso, nosotros los argentinos estuvimos en la punta de lanza en el desarrollo global y la sociedad toda gozó de las riquezas generadas por este modelo. Con el sol de la economía libre brillando sobre la patria, en pocas décadas pasamos de ser un país de bárbaros a ser el primero de la historia humana para eliminar el alfabetismo y además en 1895, después de 35 años de plena vigencia de la Constitución inspirada en las ideas de Alberti, de ser un país de bárbaros nos habíamos convertido en la primer potencia mundial. Eso fue lo que nosotros llamamos la era de oro de Argentina. Pero ese siglo de oro concluyó cuando la dirigencia política decidió abandonar los principios que nos habían traído tanta riqueza y adoptar del modelo del Estado presente y la mal llamada justicia social. Así comenzó la era de humillación argentina que se extiende hasta hoy. Bueno, hasta el 10 de diciembre del 23. En nombre de la justicia y la igualdad tuvimos un Estado omnipresente, controlador y opresivo que se arrogó el derecho de robarle a uno para darles a otros, de acuerdo al capricho del burócrata de turno. En nombre de la solidaridad tuvimos déficit fiscal 113 de los últimos 123 años. Y quiero hacer una aclaración porque en esos 10 años que no tuvimos déficit financiero fue porque Argentina estaba en default. Por lo tanto, algunos que menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Y es... Y es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. Y de hecho, próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación Argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero para terminar de una vez con todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza. En este contexto de tanto déficit fiscal, en estos últimos 123 años, se castigó a los creadores de riqueza con impuestos impagables y se los condenó públicamente como villanos. Como no alcanzaron los impuestos para financiar el déficit, se tomó deuda que rápidamente también se volvió impagable. Y cuando ya nadie nos quería prestar porque nos habíamos convertido en el mayor defaulteador serial de la historia moderna, comenzaron a imprimir dinero de manera indiscriminada. El mismo ciclo inició y culminó una decena de veces, castigando a la sociedad mientras los políticos y sus amigos se hacían cada vez más ricos. o los familiares. Por 100 años nos desviaron de la vida del progreso por el que el resto del mundo libre siguió avanzando, mientras todos los países que se integraron al sistema global se desarrollaron. Nosotros tiramos a la basura la posición de privilegio de la que partíamos y lapidamos el stock que nos costó tanto acumular. Y pasamos de tener el PBI per cápita más alto del mundo a ser una nación donde hoy tiene el 60% de la población pobre. Y todo esto se hizo con un solo objetivo, transferir riqueza de la sociedad toda a los políticos de turno y su clientela. Eso es lo que denominamos el partido del Estado. Para entender de qué hablo cuando me refiero al partido del Estado, tenemos que separar a la población en dos grandes grupos, los pagadores de impuestos y los consumidores de impuestos. Entre los consumidores de impuestos se encuentran obviamente las ratas del poder, que en vez de ver en la política como vocación de servicio, ven una caja a la que parasitar de por vida y un medio para enquistar a su familia en el Estado como si fuera un título nobiliario, el Estado como un botín de guerra. Es curioso, por no decir indignante, porque resulta que los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el Parlamento Europeo. Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años. Cuando más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Pero el problema no se detiene en ellos, sino que abarca a todos los que reciben plata y favores del Estado. Como contraprestación por defender con uñas y dientes el estatus quo en lugar de defender los intereses de la población, que es la que realmente llega y paga, digamos, con sus impuestos. El Partido del Estado no se agota en los políticos y en los contratistas. Es decir, no solo es la casta política, sino que también son los empresarios prebendarios. Pero no claramente que la casta no termina ahí. En esta larga lista podemos encontrar a los periodistas y a los medios de comunicación, que hoy son poco más que un servicio de propaganda en venta al mejor postor. Podemos encontrar a los sindicalistas que entregan a los trabajadores a cambio de prebendas, a los gerentes de la pobreza, quienes administran asistencia social de los más vulnerables y los obligan a marchar contra sus propios intereses bajo la amenaza de cortarles el plan. O los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado. También podemos hablar de los artistas amigos del régimen, que reciben cuantiosas sumas de dinero para ir a dar recitales para 30 personas y sacarse fotos con el intendente y el gobernador. Muy interesante, días atrás, el cantante de los ratones paranoicos, Juanse, señalaba que si bien él originalmente tenía una posición favorable al Estado, había visto que las cosas, algo había que estaba oliendo podrido porque decía, no puede ser que vayas a dar un recital a Caleta Olivia con 50 personas y cobres como si estuvieras llenando el Madison Square Garden. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que ver cuando, digamos, las retribuciones que están cobrando esos artistas las pueden validar a mercado, porque si no, claramente es una estafa. Lógicamente, como parte de su circo irrisorio, tienen que recurrir a sofisma del estilo de que esos recitales son gratis. Pero como aprendimos de Milton Friedman, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Esa frase, además de Milton Friedman, en realidad tiene que ver con su origen judío, digamos, Milton Friedman era un judío polaco. y básicamente lo que hace es referencia a la salida del pueblo hebreo de Egipto y que tiene que ver con que el pescado gratis básicamente los retrotraía a Egipto. Es decir, en Egipto el pescado era gratis, pero no era gratis, porque a cambio de eso se perdía la libertad. Y esa lucha sigue siendo, digamos, la lucha que hoy persiste en nuestros días. Y también es importante conocer sobre lo que fue esa lucha del pueblo hebreo saliendo de Egipto, porque hay una parte que no muchos tienen conocimiento, donde uno cree que cuando el pueblo hebreo dejó Egipto salieron todos. Lamentablemente no fue así. Como dice la Torah, uno de cada cinco. Por lo tanto, quiero que sepan que ustedes pertenecen al grupo de valientes del 20% que tiene y pone lo que tiene que poner para abrazar la ansiedad de la libertad y que aún los propios pueden estar tirando en contra de lo que uno está buscando, que es la libertad. Volviendo a la lógica del discurso, también podemos hablar de los proveedores de servicios de un sistema de crédito que subsidia la oferta en lugar de la demanda. De esta manera, lo único que se logra es destrozar por completo la competencia, garantizando monopolios de amigos que brindan servicios de calidad paupérrima sin temor alguno a perder su clientela. Son muchos los mecanismos mediante los cuales se terminó montando una especie de apartheid democrático en el que los políticos, sus amigos, socios, proveedores y clientes viven vidas paralelas al común de la sociedad, ajenos a la mayoría de sus problemas y gozando de los múltiples privilegios que disfrazan de derechos. Y todo esto a despensa del sudor y la obediencia de los ciudadanos desamparados que no tenían una silla en la mesa del poder y tienen que financiar mediante coacción una fiesta a la que nunca fueron invitados. Tiene que entenderse de una vez que el sistema de privilegios de la política y el empobrecimiento del resto de la sociedad son las dos caras de la misma moneda. Este sistema de apartheid mostró su cara más grotesca durante la pandemia que dejó a la gente sin trabajo y a los chicos sin estudio por más de un año mientras los políticos que se llenaban la boca hablando de salvar vidas se robaron las vacunas para sus amigos. Imagínese lo que vale la vida de estas personas para esta gente acá en Argentina y en todo el mundo con el agravante que días atrás quien fuera el ministro de Economía del autócrata porque hoy sí vale decirle el autócrata golpeador Alberto Fernández confesó que como la pandemia les levantaba la imagen la usaron y nos encerraron por rédito político y tranquilo dale con todo me encanta yo 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 esto lo lo recuerdo como un evento muy interesante yo recuerdo que por esa fecha publiqué probablemente uno de los que han sido mis mejores libros que se llama Pandenomics y una de las cosas que que uno notaba cuando miraba los números era que si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre deberían haber muerto por el COVID 30 mil personas 30 mil de verdad sin embargo esa cuarentena criminal digamos se terminó llevando 110 mil personas por encima de lo que hubiera sido lo normal es decir murieron 140 mil personas pero 110 mil fueron responsabilidad de un gobierno criminal un gobierno que cuando se le señalaba lo que estaba ocurriendo mandaba a sus esbirros mediáticos a esos periodistas pauteros corruptos ensobrados a perseguir a todos aquellos que criticábamos la cuarentena se jactaban de ser un gobierno de científico y desde ese púlpito acusaban a todo el mundo profesionales de la salud cómplices digamos algún día alguien va estudiar o analizar en Argentina por qué si en todo el mundo la solución para atacar a una epidemia era testear por qué en Argentina se testeaba tan poco sin lugar a dudas pero yo soy poder ejecutivo no poder judicial muchachos y también son cómplices de estos los periodistas que tanto festejaban el estado presente que tanto festejaban el quedate en casa digamos o esos delincuentes que andaban con una remera que decía la Pedro Khan que era el líder de la infectocracia y nos encerraba a todos brutalmente si así nos dejo por lo tanto ese partido del estado tuvo el año pasado en Argentina a su candidato más deseado sin lugar a dudas no sé si recuerdan pero en el balotaje del año pasado no hubo una sola organización social sindicato cámara empresaria ONG asociación civil o actor corporativo de relevancia que no saliera a pedir el voto por Sergio Massa la AFA y decenas de clubes pidieron el voto por Massa los radicales pidieron el voto por Massa hasta la bendita sociedad rural lo apoyó ni que hablar de esos periodistas que llamaban a votar en blanco en el balotaje o no ir que eran la forma de ser cómplices y ni que hablar de aquellos que presagiaban una victoria abultada contundente e irrebatible de Massa no les salió porque en definitiva Massa era eso era el candidato del partido del estado el candidato de todos y cada uno de los que tienen algo que perder si este sistema podrido que le arruina la vida a los argentinos cambia y por eso se resisten tanto al cambio por eso tanta crítica por eso tanto ensañamiento porque la casta tiene miedo y tiene miedo por la caja pero también ese candidato era el candidato de los cobardes que preferían una servidumbre tranquila antes que una leviartad peligrosa que seguramente les iría mejor con el modelo de la libertad pero fueron paralizados por el riesgo que siempre conlleva el cambio bueno sí claro bueno el resto es historia conocida el 19 de noviembre más de 14 millones y medio de hombres y mujeres libres derrotaron al partido del estado y sus aliados y eligieron dejar atrás el modelo que les había arruinado la vida para asumir el riesgo de la libertad incluso sabiendo muy bien lo duro que iba a ser la transición en términos económicos porque nosotros siempre le dijimos la verdad si hay algo que me pueden achacar es que siempre digo lo que pienso y a los efectos prácticos verán que siempre hago lo que digo es decir mi palabra se cumple y lo importante es que tengamos claro que fue tan solo la primera victoria en una guerra que es mucho más larga porque tuvimos que desactivar la hiperinflación plantada que iba en dirección al 17.000% anual tuvimos que sañar el balance de un banco central destrozado que estaba avanzado sobre los depósitos de la gente equilibrar un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI y darle respuesta a un cuadro de deuda leonino todo al mismo tiempo aviso que si me pongo a hacer toda la descripción se me va una hora y no quiero arruinarles el día con una exposición tan extensa porque a través del DNU 70 la ley base e infinitas medidas cotidianas estamos llevando a cabo las reformas estructurales en materia fiscal tributaria laboral burocrática y desde regulación económica más grande de la historia sin las cuales no podría haber recuperación económica posible en este sentido quiero decirles que la reforma estructural más grande que se hizo en la Argentina fue la que se hizo durante el gobierno de Carlos Saul Menem a inicio de los 90 y la reforma que nosotros hemos puesto en la cancha y que está en funcionamiento entre la ley bases y el DNU 70 es 8 veces más grande que esa reforma por lo tanto no sólo que estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina en menos de 9 meses sino que además lo hemos hecho con el 15% de la Cámara de Diputados y con 10% de la Cámara de Senadores por lo tanto quiero que sepan que estamos comprometidos a hacer el mejor gobierno de la historia y vaya que con lo que hemos hecho ya hemos dado más que prueba suficiente porque tenemos que gobernar un país en las peores condiciones económicas jamás heredadas con indicadores propios de un país en guerra y porque tenemos que hacerlo siendo la presidencia con menor apoyo político de la historia o sea el gobierno con menos diputados menos senadores menos gobernadores y menos intendentes de la historia democrática pero sin duda con el que más convicción ha mostrado a lo largo de toda la historia argentina y hoy habiendo controlado la inflación ya que se encuentra en un sendero descendente habiendo frenado el dólar habiendo logrado el superávit fiscal y comercial sostenido por primera vez en 20 años y habiendo atraído inversiones por más de 50 mil millones de dólares lo estamos haciendo habiendo hecho todo esto aún así la gran mayoría de la política del periodismo las asociaciones civiles y demás actores corporativos ponen el grito en el cielo y nos llaman insensibles y crueles y lo hacen en nombre de los pobres mientras al mismo tiempo ponen palos en la rueda deseando que todo estalle pareciera que no supieran que el mejor programa social de asistencia a los más vulnerables es exterminar la inflación y los que acusan justamente son los fracasados hiperinflacionarios que destrezaron la moneda en el país por eso acá quiero ser muy claro con algo el partido del estado conoce bien la gravedad del cuadro heredado incluso los analfabetos económicos comprenden que los recursos son finitos ellos saben perfectamente bien que si se aplicaran los aumentos del gasto que ellos reclaman romperían la estabilidad económica por la que todos los argentinos nos hemos esforzado tanto porque esto que hemos logrado es un esfuerzo de todos los argentinos y por ende debemos cuidarlo con uñas y dientes contra los degenerados fiscales que intentan romper y destrozar a la sociedad así que que no se confundan a ellos les importa un pepino los jubilados y la educación pública solo les interesan sus negocios con la política y la casta política de hecho se los hago los degenerados fiscales están dispuestos a quebrar al Estado y que 10 millones de argentinos más caigan en la pobreza y la miseria con tal de sumar unos puntitos con discursos lindos en el recinto desde acá se les ven los colmillos y ahora cuando discutimos el presupuesto va a pasar lo mismo ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga ¿por qué? porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros y como son el partido del Estado necesitan mantener vivo el modelo del Estado presente porque es lo que les da de comer no les importa que el costo de sostener ese Estado en infantiásico y voraz lo pague la gente con el sudor de su frente y les digo más eso necesita que el modelo de la libertad fracase en toda línea porque si nos va bien cuando la actitud cuando la actividad repunte y los argentinos de a pie se puedan valer por sus propios medios sin recibir ayuda de la política ¿qué van a hacer entonces? me están espoliando el discurso digo justamente no vuelven más porque nadie va a necesitar de los políticos y no hay nada que les moleste más en la vida un político que un trabajador que no los necesita por eso el único juego de la oposición es boicotear nuestro programa económico y no les importa cargarse a la gente en el camino bueno ¿saben qué? vengan nosotros estamos dispuestos a morir con las botas puestas es más si tenemos a toda la política en contra probablemente estamos haciendo algo bien en definitiva mi mensaje al mundo libre es el que nosotros conocemos las consecuencias últimas de a donde lleva el camino de servidumbre lo hemos vivido y padecido durante décadas y estamos viviendo hoy todos los días en carne propia lo difícil que es salir y retomar la senda de la libertad porque la máquina de generar miseria que es el modelo del Estado presente se comporta como una gran cofradía de la que tantas personas partidos asociaciones y hasta sectores de la vida enteros de la vida argentina son parte interesada que harán lo imposible para que este sistema persista coquetear con el socialismo puede parecer gratuito al principio puede parecer políticamente redituable pero a la larga siempre genera un monstruo voraz y destructivo no por nada siempre han sido un fracaso en lo económico en lo social en lo cultural y nunca se olviden que asesinaron a 150 millones de seres humanos por eso como les digo cuando estuve en Madrid hace algunos meses la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona según conveniencia sino que es un compromiso inalienable que uno tiene que asumir siempre desde el lugar que le toque no importa si uno es un laburante un estudiante un emprendedor un conferencista como era yo hasta hace pocos años o un presidente como me toca ser hoy y a mayor nivel de responsabilidad a mayor nivel de influencia a un mayor tiene que sentirse el sentido del deber es interesante porque Santiago con mucha generosidad describía el impacto internacional que se está generando a partir de lo que hacemos en Argentina y obviamente como líder de este movimiento me toca estar en la primera fila y tener un nivel importante de exposición y obviamente que a las ratas inmundas fracasadas liliputienses domésticas les molesta profundamente y eso va desde críticas por los viajes a críticas de imbéciles que dicen que se me vota para gobernar digamos y no para ser popular habría que contarle que la inflación del 17 mil está bajando a niveles del 35 y que si limpian la inflación inducida van a niveles del 5 o 6% anual o haber logrado el superávit fiscal digamos algo que nadie logró en los últimos 123 años o digamos limpiar el balance del Banco Central en 7 meses cuando todo el mundo creía que era imposible o hacer la reforma estructural más grande de la historia es decir no solo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial siendo uno de los dos políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump sino que además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina por lo tanto como les decía a mayor nivel de responsabilidad mayor influencia es decir tienen que alzar cada vez con más fuerza la voz ¿por qué? porque como nuestros adversarios siempre juegan con ventaja no podemos dar el lujo de relajarnos porque tienen su gente metida en todos los niveles de Estado tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales tienen a los empresarios prevendarios que viven del Estado y los financian tienen los organismos supranacionales las ONG los medios de comunicación los periodistas pauteros y la industria del entretenimiento o sea realmente han construido una hegemonía no solo en Argentina sino global con un aparato de propaganda capaz de hacer que la gente se cuestione los hechos más básicos de su propia existencia digo no hay nada más interesante que ver la agenda de no la agenda ecologista donde si ustedes llevan esa agenda al extremo digo para no contaminar el planeta tendrían que directamente eliminar la vida humana digo hay que ser demente para llegar a ese nivel de locura y todo por ignorancia porque si entendieran remotamente cómo funciona el sistema de precios se darían cuenta que la única solución es la libertad y no meter el Estado para arruinarnos la vida pero claro ellos viven de ese negocio del Estado y no van a ceder ni un milímetro se van a aferrar a esa hegemonía a toda costa y van a hacer lo imposible para acumular más más y más poder o sea no podemos darnos el lujo de relajarnos porque miremos a nuestro alrededor más allá y más acá lo que está se está desenvolviendo ante nuestros ojos es una verdadera película de terror miremos a Europa a Gran Bretaña a Francia históricos líderes del mundo libre hoy despedazados por conflictos culturales y sociales recurrentes donde la respuesta de los gobiernos es la opresión y la censura miremos a la dictadura asesina del criminal Maduro en Venezuela que a esta altura es directamente un cementerio humano en el que adelantan la Navidad a Octubre para tapar que cometieron el fraude electoral más elevado de la historia y donde ahora están metiendo preso a quien ganó las elecciones mientras que el mundo libre se queda cruzado de brazos hay que entender de una vez por todas que para que el mal triunfe solo basta con que los justos no hagan nada con esas posiciones tibias políticamente correctas o los imbéciles del centrismo bien pensante lo único que logran es que el surrerío inmundo nos lleve por delante es más todavía hay degenerados en la Argentina que tienen nostalgia por la revolución bolivariana y por último miremos a Brasil donde la donde la justicia dicta el poder petista ahora mismo está prohibiendo X que no es otra cosa que la arena pública donde los ciudadanos brasileros y del mundo pueden expresar su voz y expresar su decidencia o sea quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas quien si no un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión les aviso que gran parte del periodismo doméstico como no se banca la libertad en las redes claman y reclaman por el viejo formato de Twitter que tenía la censura de los walks es decir claman por el derecho a la libertad de expresión pero sucede que libertad de expresión solo para ellos y censura a los que piensan distinto eso es libertad muchachos por favor porque no toman un rato y se escuchan solitos y ven lo vomitivo y repugnante que son tratando de hablar de libertad mientras que persiguen a los que verdaderamente defendemos la libertad es más y si algún caído del cátedro todavía le sorprende que tantos periodistas que son los supuestos paladines de la libertad de expresión defienden semejante guarangada yo les digo que ahí no hay ninguna sorpresa es absolutamente esperable porque son parte de la corporación política y la casta digamos que han empobrecido a los argentinos por ejemplo porque es precisamente la libertad y la horizontalidad de las redes lo que pone en jaque su monopolio de la verdad y derrumba el castillo de Benay pesqué su relato y después son esos mismos caraduras que tratan de tonta a la gente los que dicen que la libertad de expresión e inclusivo la democracia misma está en peligro con gobiernos como el nuestro ¿saben por qué lo dicen? porque nosotros nos animamos a denunciar abiertamente las relaciones carnales desde hace años hoy entre muchísimos políticos y muchísimos medios y periodistas o como diríamos en criollo acá en Argentina porque tienen el culo sucio por eso es que no hay que abandonar nunca la batalla hay que darla siempre desde el lugar en el que estamos sin cuartel y aunque nos cueste la vida y hay que darla tirando con el mismo fuego que tiran ellos no prendeñendo velas ni pidiendo perdón ni permiso ya vimos a donde lleva ese camino de los tibios porque como dicen las sagradas escrituras ellos nos atacan llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros a nuestras mujeres y a nuestros hijos y para apoderarse de nuestros despojos nosotros en cambio luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres el cielo los aplastará delante nuestro no les tengan miedo todo esto no es otra cosa que un gran recordatorio de lo frágil que es la libertad y de las consecuencias de perderla hay que ganársela pelearla por ella y cuidarla todos los días porque te descuidas un segundo y te la arrebatan y una vez que te la roban no te la devuelven más y recuperarla se vuelve una tarea titánica como estamos viendo hoy en la Argentina como decía Thomas Jefferson el precio de la libertad es la eterna vigilancia por eso es tan importante que estemos aquí hoy porque los valores y libertades básicas que hicieron de Occidente la hazaña civilizatoria más importante en la historia de la humanidad realmente está en peligro en la región y en el mundo y saben cuál es la única forma de salir adelante con lealtad entre nosotros con organización y con fe en la rectitud de nuestras ideas solo así a la larga vamos a triunfar a pesar de tener todo en contra y por eso es tan importante tu iniciativa Santiago y por eso tanto debemos y por eso tanto nuestro agradecimiento eterno hacia tu enorme tarea e iniciativa gracias Santiago a su vez esta semana coincide con la para allá Shofetim en el calendario de lecturas de las sagradas escrituras y hay dos enseñanzas importantes que nos deja ese texto la importancia de perseguir la justicia como condición básica para una sociedad civilizada pero la justicia de verdad la imparcial no la mal llamada justicia social que administran con capricho los tiranos y a su vez la noción de que cuando uno sale de la guerra solo podrá tener éxito si va con fe aquel que carece de fe tendrá miedo y quien tiene miedo nunca podrá estar a la altura de lo que la lucha demanda nadie puede luchar bien si no tiene fe y vaya que nosotros si la tenemos y vamos a dar la batalla y además la estamos ganando por eso para concluir quiero aprovechar para hablar en especial a quienes integran la libertad avanza nuestro partido y a todos los que acompañan las ideas de la libertad desde dirigentes importantes con responsabilidad de Estado hasta el más raso de los militantes el partido de Estado que es otra forma de decir la casta política está organizado pero está organizado para arruinarle la vida a la gente de bien al laburante la única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado por eso no nos podemos dar el lujo de la dispersión ni de las peleas intestinas solo estando juntos podemos ser fuertes solo siendo leales de militante a militante y ayudándonos entre nosotros podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente trabajamos al servicio de una causa noble verdadera y común que es tanto más grande que cada uno de nosotros una causa por la que vale la pena dejar la vida solo abandonando nuestras aspiraciones personales podemos estar a la altura de lo que esta causa nos exige no hay lugar para ambiciones personales solo así podemos ser fieles servidores de los millones de argentinos que confiaron en nosotros los millones que tuvieron la valentía de volver a confiar en que tener una vida mejor es posible no les podemos fallar cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio no tiene nada que hacer en la libertad avanza quienes si lo comprendemos le decimos a los argentinos que no teman porque nuestra fe es tan grande como el desafío que tenemos por delante y porque estamos dispuestos a sacrificarlo todo a perderlo todo con tal de dar vuelta a esta página siniestra de la historia con tal de cerrar una vez y para siempre la tragedia que fue esta última era de inmigración argentina para así poder inaugurar un nuevo ciclo de oro que restaure a la nación argentina como el faro del mundo libre que supo ser aunque el partido del estado haga lo imposible por evitarlo aunque haga lo imposible para aferrarse a este modelo que solo trajo miseria la argentina será libre los argentinos seremos libres y la libertad nos hará prósperos porque no importa la cantidad de soldados nunca importó ya lo hemos demostrado una y otra vez y lo demostraremos las veces que haga falta lo único que importa son las fuerzas que vienen del cielo ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos